Ahora, en lo que terminó Oche, que terminaba, por ejemplo, en lo que era la parte de performance, dentro de esta realidad, esta poste es un performance, porque esto es un entrenamiento, que es diferente a otras que les voy a mostrar que son realidades de hecho de combate. En cambio, esta poste, este humo rojo, es un trabajo de performance, que es dentro de un entrenamiento del ejército, pero que no es real, es lo que hace más, a pesar de que es una imagen que se pueda dar bonita. Mientras voy mostrando las fotos, voy a poner el testimonio de esta mujer. Voy a ir mostrando las fotos y en el fondo vamos escuchando el testimonio. Esta mujer, le tocó la masacre de la chinita, entonces, en la casa de ella fue la masacre. Entonces, ella va a ir contando lo que pasó esa noche, mientras voy mostrando las fotos. Voy a mostrar por una cantidad de fotos, volvemos al video y ahora seguimos con el documento de los que había ocupado. Gracias. 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 Gracias.